¡Suscríbete al canal! Y a los 10 minutos me dijeron, por supuesto, toma, te damos la key. Muchas gracias y etiquétanos en Twitter cuando subas el vídeo. Así que fantástico. Le tenía un montón de ganas a este juego, pero un montón. A serio, hace muy poquito, ¿vale? Hace bastante poco. Por ahora solo está disponible el Acto 1 y es un juego súper, súper interesante porque mezcla, ¿vale? RPG por turnos y deck building. Cosa que no me gusta, ¿vale? Lo de crear masos y juegos de cartas. Nah, sabéis que eso a mí no me gusta para nada. Y estuve jugando antes un poquillo para ver cómo iba el juego y no estar tan desinformado. Vaya vicio, ¿vale? Pero bueno, he borrado la partida y vamos a empezar de nuevo. Tiene diferentes mods de juego o diferentes, digamos, dificultades. Y mola muchísimo. Tiene una historia principal, ¿vale? No es como Slade the Spire, que tú inicias una partida, venga, al final pierdes, vuelves a empezar. Tiene una historia principal que vamos a empezar desde cero. Mira, tiene cuatro actos por lo que se ve aquí. Solo tenemos disponible el 1 porque, bueno, está en Early Access todavía, ¿vale? Y lo van desarrollando poquito a poco. En fin, acto 1. Problemas en Westmire. Está en español, ¿vale? Bien traducido. No está traducido con Google Traductor, como estaba el... ¿Cómo se llamaba aquel juego, tío? Que estaba en Google Traductor. Ah, ya no me acuerdo. Lo subí al canal. No me acuerdo. Estaba hecho con el traductor y era como, me cago en la puta, no puede ser. Ah, el Foregon, que al final dejé de subirlo porque me aburrí, ¿vale? Me aburrió infinito. Pintaba muy bien, de lo que tú quieras, pero... me aburrí un montón. Por si lo estáis preguntando. Problemas en Westmire. Bueno, espérate. En Cortian Quest deberás viajar a varias ubicaciones y romper las maldiciones que han caído sobre ellas. Así que, acto 1, Westmire. Silver Keep, un pueblo situado en una de las zonas occidentales más alejadas del mundo. Su pacífica existencia ahora se ve amenazada por la presencia de los no muertos, que llegan en manadas para atacar a los vivos. Únete a la defensa de Silver Keep y descubre una peligrosa trama que no solo afecta a Westmire, sino también a otros continentes. Ya, pues let's go. Siguiente. Tenemos varios personajes, ¿vale? Podemos empezar con cualquiera de ellos. Yo voy a empezar con Lucius, porque es el personaje estándar, es el guerrero, pero bueno. Se podría decir que tenemos el guerrero, tenemos a la silenciosa, ¿vale? Porque también tiene tiradagas, tiene ataques con arco, venenos, más o menos, ¿sabes? Tenemos al mago, al vigilante, en fin, intentando asociarlo un poquito con el Lady Spire, ¿vale? Pero bueno, este es el ocultista, la druida, el granuja, el explorador, la clériga y el espadachín. ¿Vos ves o algo? El espadachín errante. Lucius es un antiguo soldado que recorre el reino para ayudar a quienes lo necesitan. Es un combatiente con mucha experiencia, tiene un gran instinto para la batalla y en general unas cualidades que lo convierten en un líder militar nato. Entonces tiene diferentes puntos de vida, me imagino que este tendrá poquitos, 16, efectivamente. Pero tiene también diferentes puntos de iniciativa, ¿vale? Iniciativa, si no me equivoco, creo que es como la velocidad de ataque. Bueno, bueno, los que sepan más de rol sabríais decirme lo que es la iniciativa con lujos de detalles, seguro. En fin, las habilidades, tenemos habilidades de espadachín, habilidades de guerrero y habilidades de liderazgo, ¿vale? Las de liderazgo se centran en reforzarte a ti y a tus aliados, o sea, bufarte y bufar a tus compañeros. El guerrero se centra en la destreza en combate en general y en control de masas, ¿vale? Pueden ser ataques de área. Uh, he visto algo por aquí. Las habilidades de guerrero se centran en la destreza en combate general y el control de masas. Las habilidades de espadachín se centran en la destreza en combate uno contra uno, ¿vale? O sea, puedes hacer daño a uno o daño a varios, supongo. Habilidades iniciales, podemos cambiarlas. Estas son las habilidades, son cartas, ¿vale? Corte, os sonará esto de Slay the Spire. Y diferentes cartas con diferentes beneficios. Por ejemplo, el golpe entusiasta cuesta uno de mana, este es el coste. Y es una habilidad de ataque. Infliges nueve de daño y obtienes dos críticos, ¿vale? El crítico, pues, y tu próximo impacto inflige X más de daño. O sea, dos más de daño. Si me da dos críticos, pues, aumenta mi daño en dos. Y introducción. Al jugarla, el coste de acción de una carta de tu mano que no sea de introducción se reduce en uno. Pues entonces, puedes jugar golpe entusiasta y reducir, por ejemplo, el corte en uno. Por lo cual la jugaría gratis. O el bloqueo. Cartas que no tengan introducción. Creo que introducción son las que ya dan introducción. Entiendo. Porque no veo nada en ninguna de las demás cartas que diga introducción. Así que yo entiendo que es eso. En fin, atrás. Renombre. Esto creo que es al avanzar el juego, ¿vale? Esto es para mejorar, pues, los beneficios del personaje. Me imagino que cuando nos vayan pasando el juego, supongo que podremos darle más puntos, ¿vale? Gana renombre completando misiones concretas de un acto por primera vez con este héroe. Ok. Después, úsalo para personalizar tus bonificaciones iniciales de esta partida. Mientras tengas suficiente renombre, puedes elegir y cambiar entre cualquiera de estas bonificaciones. ¿Está bien? Pues venga. Vale, aquí está un poquito más la chicha, ¿vale? Tenemos la dificultad fácil por si queremos un paseo. No tienes nada que demostrar aquí. Este modo elimina cualquier elemento que suponga un reto demasiado grande. O sea, esto es para pussies. Los héroes comienzan con un 50% más de vida. Si el grupo es derrotado en combate, resucitan la ciudad con un 20% de vida y uno de penalización. O sea, esto es como si en Slade Spire, si te matasen, resucitaras en la hoguera anterior. Normal. Te embarcas en una aventura algo más difícil que aún así perdón los errores ocasionales. Los héroes tienen unos valores de EPV normales. O sea, que si el héroe empieza con 30, son 30, ¿vale? Ni 40, ni 10, 30. La aventura termina si el grupo entero cae derrotado. Perfecto. Y tenemos modo roguelike, ¿vale? El modo roguelike se puede aplicar en normal o difícil. Y difícil es para jugadores expertos que quieran un desafío mayor y mantenerse alerta. 15% de rareza de objetos global. O sea, que me pueden salir objetos más fuertes. Objetos más poderosos. Claro, para suplir la dificultad, ¿no? Los héroes comienzan con un 25% menos de vida. Los enemigos tienen habilidades más poderosas. Y la aventura termina si el grupo entero cae derrotado. Vale, pues yo lo voy a empezar en normal y con modo roguelike. Modo de alta dificultad con muerte permanente en el que los héroes caídos en combate no pueden revivir. Pues bueno, es lo que me marca esto ya, ¿no? Recuerda, el exceso de muertes afectará tu capacidad de completar la partida. Normal roguelike. Que no se diga que no me gusta el roguelike. Empezamos. Oficial Errin. Empieza la aventura, ¿vale? Y la misión. Este es nuestro compañero por ahora. Tú, tú estabas con los soldados que vinieron del sur. Ven conmigo. Los no muertos de ahí delante no parecen muy amables. Avanzaremos por este grupo y nos reuniremos con el capitán Rodrik y sus hombres en la guarnición. Si eres hábil con esa arma que llevas, es un buen momento para usarla. El ataca solo, ¿vale? O sea, los que son aliados, pero no los que forman en tu grupo, atacan solos. Pero tienen cartas con las que tú puedes interactuar. Mira, por ejemplo, golpe entusiasta. Esto es lo que me daba la introducción, ¿no? Que me reduce el coste de una carta. Esto aplica vulnerabilidad. Vulnerabilidad es como el Blade Spire, ¿vale? Le dejas vulnerable y reciben más daño. Reciben siete más de daño con la vulnerabilidad, porque aplica siete. Entonces, podría ser golpe entusiasta, golpe de pomo. A ver si es que el golpe de pomo... Quiero probarlo de esto, si reduce el coste de esta. A ver. Sí, la reduce a cero. Haz lo mismo... Ok, la reduce a cero. Haz lo mismo que una carta de defensa. Ok. Como estamos en el tutorial, no puedo hacer nada más. Pues golpe, la reduce a cero. Y el filo de acero es como el torbellino del guerrero en Slate Spire. Lo que pasa es que no ataca a todos, sino a uno. Bueno, más bien como un remate. Porque hace tres daños por cada punto de habilidad que gasto. Como tengo uno ya solo, pues hago trece. ¿Vale? Ataca. Puedes moverte por el escenario, porque hay cartas que interactúan con tu posición. ¿Vale? Debo admitir que te tomé por principiante, pero veo que vamos a sobrevivir. Al menos por ahora. ¡A mí! Debemos derrotar a los unidos. Por ejemplo, este hombre tiene una carta. ¿Veis? Ataca por tú uno. Dice, activación. Cuando un aliado de la columna ataca, lo sigues e inflige seis de daño. Aquí te lo marca. Columnas es en vertical. Filas en horizontal. Entonces, si yo me pongo aquí. Muevo mi personaje. Me cuesta uno de acción. Y ataco. Él atacará conmigo. No sé que le mato ya. ¿Veis? Como tiene lo de interactuar cuando yo ataco, él me sigue. Entonces, si me pongo en su misma columna. Ataco, él ataca después. Y le hacemos más daño. Buena lucha. Vayámonos antes de que vengan más. La guarnición está adelante. Y subes de nivel, por cierto. Subes de nivel, ganas talentos, aumentan tus atributos, en fin. Uh, mano de la perdición. Después de cada combate, ganas objetos que puedes equiparte. Concede robo rápido. Empieza los combates con dos de coraje. Más seis por ciento de resistencia al rayo. Vale, robo rápido. O sea, me concede robo rápido. Y también me concede que empiecen los combates con dos de coraje. El coraje creo que aumenta mi daño. ¿Qué es el robo rápido? Obtén cinco de crítico. Robas una carta. Bueno, no está mal. Cinco de crítico que aumenta mi daño en cinco. Ya estamos en el pueblo. Problemas en Westmine. ¿Está muy alto el juego? No, no. Me ha instalado una fragua improvisada, pero el horno está inactivo. Vale, por ahora están todas las estructuras inactivas. Me imagino que las iremos consiguiendo más adelante. Debemos inspeccionar las tumbas para asegurarnos de que no nos invadan en nuestro propio territorio. El punto de reto está vedado. Si tienes algún problema, habla con el capitán. Vale. Lo que está pasando no está bien. Nada bien. Esta es la posada. Esto parece un lugar de aprendizaje. Una tienda de moda. La fragua. Una tienda de estado lamentable. Los estantes y los motores están rotos. Vale. Oficial Errin. Te damos la bienvenida a la guarnición. No es gran cosa, pero con tan poca antelación no podemos hacer más. ¿Dónde están mis modales? Soy el oficial Errin, de la guardia del pueblo. Por supuesto, habría preferido que nos condeniéramos en otras circunstancias. Esta es la sala del gremio. La hemos transformado para los aros supervivientes como tú. Siéntate como en casa. De momento, deberías ir a hablar con el capitán Rodrik. Es quien está al mando por aquí. Todavía no hay aliados por reclutar. ¿Completas las misiones para conocer? Ok. Capitán, traemos a un espadachín. Por lo que he podido ver, tiene una gran destreza con su arma. Descanse, oficial Errin. Es un placer conocerte. No podías haber llegado al pueblo en un peor momento. La maldición de los no muertos que ha caído sobre esta tierra lleva siglos siendo un problema. Pero nunca habíamos sufrido un ataque de esta magnitud. Una infame magia ha destruido los puntos de ruta. Si quieres saber mi opinión, diría que es cosa del enemigo. En efecto, oficial. En fin, soy el capitán Rodrik y estoy a cargo de esta guarnición. Antes del incidente con los puntos de ruta, ya habíamos evacuado a los civiles a Hike Home. Así que ahora solo hay personal de batalla. La situación es extrema. Estamos ocupados cuidando de los heridos. Así que te agradecería que ayudaras a que mis hombres contengan a los no muertos de los alrededores. Los zombies nos triplican en número. Lo que más me preocupa ahora mismo es el almacén de la guarnición que hay al norte. Las bandas de la zona se han apoderado de él. Así que te agradeceríamos mucho que ayudaras a la defensa a recuperar el control. Nosotros nos ocupamos, señor. Tengo un buen presentimiento. Buena suerte. Y no bajéis la guardia en ningún momento. Antes de que partamos, veamos si puedes reclutar ayuda en la sala del gremio. Las cosas irán mucho mejor con más ayuda. Vale, mira. Me han desbloqueado Jun la Herrera. Eh, tenemos 160 de oro. O sea que puedo comprar cositas. Puedo equiparme cositas. Vale, todo lo que te equipes te desbloquea cartas. Eso está muy bien. Mira, esta masa que es de calidad azul. Es rara. Concede seguir adelante. Que es una carta, ¿vale? Me da dos acelerones al matar. Y resistencia al frío. Seguir adelante es una carta de espadachín. Ataque y efecto de área. Cinco de daño a dos objetivos adyacentes. Esto aplica hemorragia. Me cura dos de vida a ti y a los aliados adyacentes. Gastadas. Me imagino que las cartas gastadas son como las que se agotan, ¿no? En el... En el Slay. Golpe sostenido. Cuesta dos. Infliegues diez de daño y recuperas dos de vida. Pero es como muy... Es una carta común, ¿no? Como que no, no sé. ¿Me la compro? Me la va a comprar. Adquirir. Podría haberme comprado la masa, ¿eh? Y puedo venderle también. Nada. Pues quiero también el arco. El arco... Ahora me dan al... Al... Al arquero, si no me equivoco. Ah, vale. Aquí puedo elegir a quién... Hay eventos, también, ¿vale? En el que puedes tomar decisiones. Mira. Catherine, una clínica de la orden, formada... Formada... Formada pa... Joder. Formada parte de tu convoy proveniente de la ciudadela y tenía la misión de investigar la región de Westmire. Vale, ¿qué podemos hacer? Ahí va. Quería bajar. Alphonse, el granuja hace girar sus hojas. Si vas a salir, necesitarás a alguien que maneje en las calles de la ciudad. Su saludo sentido y su conocimiento en las calles podrían resultar útil. Pues hemos pillado a la... A la Catherine, sin querer. Quería bajar, pero no me dejó bajar. Tras recorrer el camino, llegas al almacén de la guarnición. Un bandido os mira desde una espillera del primer piso. Largaos si no queréis que os demos matarile. Se burla antes de desaparecer en el interior. La puerta delantera no se mueve ni un milímetro cuando la empujas. Quizás sea si la golpeas con fuerza, pero tienes presente la advertencia que os hizo el soldado. Pues nada, tenemos a Catherine. Que es un aclérigo. La, 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 la. Bloqueo. Antes, vale, cuando estuve jugando para entender el juego, pillé al arquero. Pillé al arquero. Que estaba muy guapo también. Inflija 10 de daño. Inflija 8 de daño y obtienes una canalización. Las cargas de canalización reducen el coste de PA de los hechizos canalizados. De los hechizos canalizados. ¿Qué son los hechizos canalizados? Los que tengan que analizar. Su coste de PA se reduce por cada punto de canalización que tengas. Vale, esto creo que no lo voy a entender, eh. Inflija 17 de daño, obtienes 3 canalizaciones. Bueno, esto lo entenderemos en batalla, supongo. Ah, cojones. Vale, esto me da puntos de canalización que luego cuando tenga 3... Perdón, cuando tenga 3, no. Reduce su coste por cada punto de canalización que tenga. Vale, esto me da puntos y esto se reduce el coste con los puntos de canalización. Vale. Y luego, al golpe justo, hago 17 y obtengo 3. Por lo cual, podré tirar esto gratis. Puedo hacer pum y pum. Vale, coño. Vale, vale. Temporal. Dura hasta que se descarta. Vale, vale, vale. Lo entiendo. Aquí tengo las misiones. Tiempos tormentosos. El continente de Westmire sufre una terrible amenaza a manos de los no-muertos. ¿Es posible que esto sea un presagio de algo mucho peor? Tú deberás ayudar a la ciudad de Silver Keep en estos tiempos difíciles. Los muertos inquietos. Una horda de no-muertos marcha hacia Silver Keep. El capitán Rodrik y sus hombres han establecido una guarnición en el centro de la ciudad y se preparan para el contraataque. He hecho una mano eliminando los rechagados de la zona. El almacén. El almacén de la guarnición contiene equipo de utilidad, pero los saqueadores se han apoderado de él. Échalos de ahí. Vale, un momento. Voy a equipar cosas. ¿Veis? Puedes equiparte de todo, ¿eh? Aquí quería equiparme. Equipo... Aquí. Me equipo esto. Lo cual me desbloquea una carta nueva. Que es el golpe sostenido que me cura. Y puedo equiparme también esto, ¿eh? Empiezo los combates con dos corajes. Tengo más resistencia al rayo. Ah, pica por aquí. Y obtengo cinco de crítico. O sea, me da la carta de robo rápido y obtengo cinco crítico. Vale. No tengo más equipos. Material básico de aventura que se usa en viajes largos o expediciones tenebrosas a mazmorras. Expediciones a tenebrosas a mazmorras. Qué guapo, tío. Qué guapo está esto, chavales. Vale, el pueblo. Hermana Ofelia. Por la luz bendita, creo que no estás en tu mejor momento. Haré todo lo posible para curar tus heridas, pero aparte de eso... Bueno, ahora mismo los recursos escasean. Estamos demasiado ocupados con los no muertos. Haz todo lo posible para proteger a estos inocentes. Si lo necesitas, vuelve al santuario para curarte. Que la luz sea tu guía. Cada vez que volvamos al pueblo y entremos en el santuario, nos cura toda la vida, ¿vale? Nos cura entero sin cobrarnos. Y luego, la limosna, si le damos 25, nos da un punto de destino. Que el destino lo utilizaremos más adelante, ¿vale? En las decisiones que tomemos. Porque hay tiradas, ¿vale? Con dados para hacer ciertas cosas. Por ejemplo, que si tumbar una puerta, esquivar una trampa, cosas así. Y para eso te hacen falta puntos de destino. Por lo cual, como me falta uno... Se lo voy a dar. Hace una pequeña donación para ayudar a los más necesitados. No me lo ha dado. Porque tiene un 50% de probabilidad de darme el punto. Así que no me lo ha dado. No voy a gastar más. Esto ya está, ¿no? No es especialmente lujoso, pero habrá que conformarse por ahora. Dentro de poco, tendremos la forja en marcha y lista para trabajar. Si necesitas un lugar donde descansar, hay colchones en la posada. La tacana es lo muerto. Sucedió de repente. Empezaron a aparecer del suelo y eran demasiados como para contenerlos. Envíen mis hombres a buscar supervivientes para crear una zona segura a los alrededores. Al menos, logramos sacar a la mayoría de las mujeres y niños antes de que el punto de ruta se desbordara. Tenemos que llegar al fondo de esto cuanto antes. Llámame Rodrik, o capitán, para más formalidad. Aunque de poco sirve de formalidad si al final acabamos todos muertos. Mi trabajo es mantener a los supervivientes con vida el máximo tiempo posible. Si lo hago bien, quizá tengamos algo de tiempo para averiguar cómo salir de esta. Necesito que seas mis ojos y mis oídos, así que estás en alerta en todo momento. Todo listo para partir. Tendremos que rodear la guarnición para llegar al almacén. Continuemos. Si las cosas se ponen muy feas, visitaremos a la hermana Ofelia para que nos cure. Ok, nuestro objetivo es llegar aquí, ¿vale? Por lo cual, para llegar aquí hay que atravesar esto, esto y esto. Pero yo tengo otras misiones. A ver, esta por ejemplo. Esta es la del almacén. O sea, esta que estoy haciendo ahora mismo es el almacén. El almacén. ¿Pero la otra? No me deja verla. Supongo que hay que limpiar esto. Hay que hacer esta primero. Vale. Una horda de no muertos marcha a Silver Keep. El capitán Rodrik y sus hombres han establecido una guarnición en el centro de la ciudad. Y se preparan para el contraataque. Ha hecho una mano eliminando a los resacados de la zona. ¿Viejar aquí? ¿Viejar aquí? Vámonos. Para las cachecas tomar algo objetivo, coloque el pulsón. Vale. Dos de coraje, me ha dado. Coraje. Inflige un 30% más de daño durante los próximos un impacto. Vale. Puedo dar una hostia y curarme. No hace falta. Te concede dos de coraje a ti y a los aliados en la selección. Por cada aliado te concede uno de coraje. O sea, tengo dos aliados, por lo cual me da dos de coraje, ¿no? Y a mis aliados también. Toma ya. Puedo meter una hostia bastante curiosa, ¿no? 12. Espera. Si con el crítico ahorro una carta. Esto primero. Crítico. Esto reducía el coste de una carta, ¿no? Toma 19. ¡Pum! Me ha reducido esta. Bueno, está bien. Vale, tú. Fuerza sagrada. Inflige este daño. Revelas una carta curación común aleatoria de tipo temporal. Creas una carta que se aparte al final de combate. Bueno, parece curación. No me hace falta. Aquí tenemos el mazo. Vale, puedo hacer el golpe justo. Y puedo tirarle a aplastar. Inflige daño. 5 de vulnerabilidad. Pero más bien voy a defenderme, ¿eh? Porque posiblemente me ataquen. Efectivamente. Vala. Ellos avanzan. ¿El de atrás no puede atacar? Sí, sí puede. Creí que habría molestia, ¿sabes? De posicionamiento. Puedo matar a este tío de una vez. Y que la clérigo se encargue de este. ¿No carta de ataque? Sí. Se ha metido tu juicio. Mola, ¿eh? Lucero del alba. Conseguiré adelante. Me la va a llevar. De hecho, el lucero del alba puede dárselo a ella, creo. Lo que pasa es que solo me da esto. Seguir adelante. Que hace 5 años objetivos adyacentes. Como que no me interesa mucho. Además es común. No me da ningún otro tipo de beneficio. Este es el árbol de talentos, ¿vale? Cuando subes de nivel le das uno de todo esto. Ya lo veremos cuando subimos de nivel. Vale, siguiente zona. Seguimos. Coraje. Pero me da 1 nada más. Porque solo me da 1. Técnicamente tiene que darme 2, ¿no? A ver. Debería darme 2. Perdón, aquí. Empiezo los combates con 12 coraje. Ah, bueno. Pierdo 1. Supongo que al empezar mi turno. Supongo, ¿no? ¿Puedo curarme con esto? ¿Puedo hacer robo rápido? Pues aplico vulnerabilidad. Bueno, ¿para qué? Sí, vulnerabilidad y corte, ¿no? O puedo bloquear mejor. Vale. Creo que mejor así. Puerza sagrada, golpe. Vale, canalizados. ¿Podemos matar a este ya? Podemos matarlo. Voy a defenderme. Y 10 de daño a este. Ok, tengo todo defendido. Perfecto. Pegan de muy poquito ellos, ¿eh? ¡Pum! Golpe. Mira, tiene lo de la columna. ¿Vale? Lo del ese. Así que me desplazo atrás. Utilizo un golpe entusiasta. Él le sigue, lo mata. Me reduce el coste y con el filo del acero creo que le podemos matar, ¿no? No. Me queda una acción. Bueno. Y puedo bloquearme de gratis. Golpe justo. Perfecto. ¡Habos hechos unos pro! Mira, sube de nivel. Eh, grebas de hierro. Concede preparación para la batalla. Obtén 2 de vigilia. ¿Qué es la vigilia? Cuesta 0 la vigilia. ¿Qué es la vigilia eso? Obtén 2 de vigilia. A ver. ¿Qué es la vigilia? Vigilia. Genera 30% de guardia para las próximas... No me interesa. Que tampoco es conveniente llenarte el mazo, ¿eh? O sea, no es conveniente llenarte el mazo. Vale, subimos de nivel. Ok. Aquí podemos elegir diferentes caminos, ¿vale? Esto nos aumenta los PV máximos. Esto como lo último ya. El último tier. Podemos vida máxima. Podemos ir a por quitarnos una habilidad del mazo para que sea más concreto. Podríamos quitarnos una habilidad que nos estorbe. Para que sea más pequeño y podamos ciclar más cartas. Dominio de habilidad. Dominio de habilidad de tu mazo. Las habilidades dominadas son versiones evolucionadas de las habilidades originales. Podríamos evolucionar una de nuestras cartas. O aprender un nuevo talento. El talento es esto. ¿Vale? Por lo cual, por ejemplo. Él puede usar masas, dagas, espadas, mandobles. Tal. Pues igual aprender un talento es... Yo qué sé. Aprender a dominar el arco. ¿Sabes? Y por lo cual podríamos utilizar habilidades de arco. Pero yo voy a darle... Voy a ir a por el espadachín. Me gustaría dominar una habilidad. Bueno, voy a darle esto. Habilidad aleatoria. Ok. Elige una nueva carta para añadirla al mazo. También obtendrás uno de fuerza, destreza e inteligencia según la habilidad. Esto me imagino que me dará destreza, ¿no? Sí. Una putada. Me ha dado tres cartas de destreza. Me aumentaría la destreza. Me habría gustado que me aumentara la fuerza, la verdad. ¿Esto qué es? Defensa fluida. Consume toda la guardia. Por cada tres de guardia obtienes uno de armadura. Bloqueo ya tengo. En guardia. Obtén seis guardias. Rago una carta. No me gusta nada, tío. Y tienes esta opción si no quieres darle nada, ¿vale? Sustituye una habilidad que ya te esté en tu mazo por una nueva aleatoria. Es que no me gusta nada, tío. Obtener seis guardias. Eso sí quiero defenderme un montón en algún turno. Consumes toda la guardia. Por cada tres de guardia obtén uno de armadura. Se gasta. ¿Y la armadura qué era? El daño recibido se reduce en X. Después el valor se reduce en 1. Como que no es gran cosa, ¿no? Hostia, no me gusta nada. Pero aún así me gustaría darle algo para aumentar la destreza. Le doy un bloqueo. Voy a darle en guardia. Me hubiera gustado que me diera fuerza, tío. Pero bueno. ¿Dónde está esa carta? Ey, ¿dónde está la carta? ¿Dónde está la...? ¿What? Aquí están, guardia. Ah... Ah, entiendo. O sea, podría haber dado click derecho para ver qué es lo que puedo robar. Ok. Pero se supone que le he dado... Me tendría que haber dado en guardia, ¿no? Ah, mira, aquí está, en guardia. Joder, no está actualizado o algo. Vale, pues seguimos. Esto es un boss, ¿eh? Bueno. Sí, boss, semi-boss, mini-jefe. Toma. Vale, eh... Me muevo uno. Voy a hacer golpe entusiasta. Me reduce el bloqueo. Obten 6 guardias. 6 guardias, ¿qué es? 6 puntos de guardia, ¿no? No 6 cartas llamadas guardia. Va a ver, un momento. Vale, no, la carta es bloqueo. Ok. 6 guardias está bastante bien, realmente. Además, robo una carta. No, voy a aprovechar el ataque. Ah, no, sí, ya atacó, ya atacó, ya hicimos el ataque. Pues tengo coraje, le mataría. Ya tengo guardia. Van a ir a por ella, ¿eh? Este tío ataca de... No se sabe de cuánto ataca. No se sabe. ¿Qué buffos tiene? Toca vampírico. Curados de vida cada vez que inflige daño. Y conserva a la guardia. 6. Vale, pues voy a meterme en guardia. Guardia. Y voy a ir a por él. Primero que atacaran a ella, ¿no? ¡Ataca al de atrás! Vale, perfecto. ¡Hostias! Voy a hacerle un montón de daño, ¿eh? ¡Uh! Vaya turno más guapo. Vale, pues puedo hacer golpe justo. Un momento, puedo hacer... Golpe justo. Gano 3 canalizaciones. Relámpago debilitador. Ah, no llega. 6 casillas. No llega ninguno ahí arriba. Habría estado bien. Bueno, pues... Habría estado bien poder atacarle, ¿eh? Debilitarle y atacarle. Y otra vez. Ok. Ronda 3. Buenas, chavales. Victoria. Escudo con púas. Concede retaliación. Obtén 3 guardias y 4 de espinas. Hostia, eso mola. Está claro que sobrevivir se te da bien. Ahora que estás con nosotros, la guarnición estará más protegida. Ahora nos queda el objetivo principal, el almacén de la guarnición. Está justo después de pasar estas calles. Cuando los bandidos atacaron, tuvimos que aislarlo. Con suerte, podremos enfrentarnos a ellos sin problema. Hostia, pues el escudo ese no está nada mal, ¿eh? Lo que pasa es que tengo ya demasiadas cartas. Me encantaría quitarme defensas. Porque si me pongo el escudo... Las espinas para devolver daño. Bueno, tampoco es esa gran cosa. Puedo dejarlo ahí y venderlo. Vale, vamos. Está herido el tío este. Vale, ok. Este es el evento, ¿vale? Camino despejado. No ves ninguna otra forma de entrar. Parece que la mejor opción sería encarar la situación de frente. Te plantas frente a la puerta e intentas echarla abajo a patadas. Podemos forzarla... O buscar otra manera con inteligencia. Catherine tiene más fuerza que el... Que Lucius. Tócate la polla, tío. Y también inteligencia. Vamos con inteligencia. Esto le daría experiencia a Catherine. Venga. Estás tratando de realizar un desafío. Estos son los desafíos que te... Que... Lo del... Este, el trébol verde, ¿vale? Si eliges una habilidad adecuada para la tarea encomendada, la bonificación que consigas al tirar los dados será mayor. Sin embargo, recuerda que la habilidad que hayas utilizado se agotará hasta la próxima vez que descanses. Saca un número mayor que la dificultad del desafío para tener éxito. No olvides que si fallas la tirada, habrá consecuencias. Ven, mirad. Eh... Ganamos dos puntos de modificador porque tenemos... Eh... Creo que más de 10 de inteligencia. ¿Dónde estaba? Aquí. Inteligencia tenemos 14, ¿vale? Creo que por cada dos puntos... Aquí lo pone. Por cada dos puntos, por encima de 10, obtenemos una modificación de más uno a los desafíos. Por lo cual tenemos un más dos, ¿vale? Porque tenemos 14. Dos puntos, dos puntos, 14. Más dos. Entonces, los desafíos... Tío, me da un poco el lío para salir de aquí. ¿Dónde es? Vale, ok. Tenemos un más dos. Entonces, tenemos que elegir una habilidad con la que aumente modificador y luego al tirar los dados, la suma de ambos supere la puntuación, ¿vale? Para que sea exitosa. Entonces, tengo que elegir una. Y la que yo elija ya no podré jugarla más en todo el combate. Hasta que vuelva a la posada. Por lo cual creo que le voy a dar fuerza sagrada. Porque no la estoy utilizando. El golpe mendecido me gusta. Voy a utilizar la fuerza sagrada. Vale, 4 más 2 son 6. Por lo cual ahora tengo que sacar 5 o más. Para poder tirar la puerta abajo. 8, perfecto. Uf, menos mal que es un dado de 20, ¿eh? Habilidad agotada. Esta habilidad está agotada. Para recuperarla, puedes descansar en una posada, acampar durante la noche o usar objetos consumibles. Catherine ha tenido 220 de experiencia. Reduces a los bandidos que vigilan la puerta. Subes al tejado. Ok. Reduces al líder bandido de la parte de atrás. El oficial Erring se desplaza cuidadosamente por las vigas y espera tu señal. Bajáis de un salto y caéis cada uno sobre un bandido, dejándolo sin sentido. El líder reacciona con presteza ante la intrusión y comienza la batalla. Quita una habilidad de tu mazo. Uf, qué bueno eso, ¿no? El oficial Erring se desplaza cuidadosamente por las vigas y espera tu señal. Cae sobre el hombre Tom y le hace perder el equilibrio. Tú no tardas en seguirlo. Dejándolo sin sentido cuando la cabeza del hombre se golpea contra una caja cercana. Los dos bandidos se giran sorprendidos y disparan torpemente sus ballestas en vuestra dirección. O sea, que si empiezo la batalla ahora, contra el boss, podría quitarme una habilidad de mi mazo. Voy a hacer eso. Te tiras al suelo para intentar evitar el proyectil. Ok. Fíjate la... ¡Wow! Estoy flipando ahora mismo. Porque cuando jugué antes y llegué hasta aquí, fue distinta a mi elección que este bandido tenía dos murallas aquí y tenía dos aliados. Vale, pero como el desafío que hemos hecho ha sido de inteligencia, hemos podido reducir a los otros dos y luchar contra él solo. ¡Qué guapo! Aplica dos venenos cada vez que inflige daño. Castigo. Obtien dos de espina al inicio de cada ronda. Vale, pues perfecto. ¿Qué hacemos? Me da coraje a mí y a los aliados. Pues vamos a hacerlo, ¿no? Debería moverle, tío, al medio. Está muy alejado. Y lo que voy a hacer es bloquear. Ok. Me toca a ella. Podemos debilitarlo. Darle un golpe. Y defendernos. No nos va a quitar mucho. Ataca de nueve. Lo que nos envenena. ¡Wow! Vaya, hostia. Tú, que podemos atacar y luego movernos también. Me acabo de dar cuenta. Treinta y nueve. Muerto porque está debilitado. Conseguir desplazamiento. Por cero podemos desplazarnos uno. ¡Uy, eso es bueno! ¡Victoria! Volvemos con la guarnición. Tú, la carta que me ha quitado. No me ha dado lo de quitar una carta. O me lo ha hecho... O me ha elegido una al azar. ¿Me ha quitado una carta al azar? ¿Puede ser que me haya quitado una carta al azar? ¿Me ha quitado un golpe? Porque no me ha dejado. O sea, no me ha dado nada de quitar una carta. ¿Me la habrá quitado al azar? Espero que no. Entre la guarnición. Hasta el martillo de la justicia debe descansar de vez en cuando. Vale, mira. Ahora vamos aquí. Nos curamos enteros. Y puedo hablar con Jun la Herrera y venderle lo que no quiero. Esto es bueno, ¿eh? Lo de desplazar uno... Perdón. Esto es bueno. Para moverme con el guerrero. Y ponerme en fila con el NPC. Esto no lo quiero. Lo vendo por cuatro. Esto no lo quiero. Esto no lo quiero. ¿Y esto qué hace? Ah, mira. Devuelve un punto de acción. Las botas me las voy a quedar. ¿Qué me vendes? Ballesta, ballesta, sarco. Joder, macho. Un carcaj. Un guante. Un guante mágico. Concede mandoble preciso. Robo una carta al matar. Mandoble preciso. Ataque precisión. ¿Qué hay de daño? Precisión. Nada. Porque no tiene nada que me... Puedo echarla del grupo. Ok. No, no la voy a echar del grupo, ¿sabes? Es mucho mejor que el guerrero. No te voy a engañar. La tía es mejor que el guerrero. Vale, pues hay que ir aquí. Has obtenido lo siguiente. Renombre. Se concede a todos los héroes del grupo tras haber completado esta aventura. Te permite desbloquear y personalizar más ventajas iniciales para los héroes en futuras partidas. Tal vez te presea tu reputación, pero solo tú conoces tus métodos. Habéis hecho un trabajo excelente. Oficial Errin, adelántate con algunos de los reservas para asegurar la zona. Ahora mismo, capitán. Mientras hablamos, se están librando a batallas en varios frentes, en torno al perímetro exterior de la guarnición. Se han enviado algunos aventureros como vosotros a dos pasos estrechos para contener la situación. Ya no puedo asignar más recursos. Necesito que actúes como refuerzo a la defensa y te asegures de que no pasa ningún zombie. Ok, tenemos el diario. Nos han dado una misión. Esto está todo completo. Tenemos la principal. Que es defender Silver Keep. Y tenemos esta. El capitán Rodrik te ha ordenado que vayas a reforzar dos puntos del perímetro de defensa. Coordinate con los dos aventureros a los que he enviado previamente. Obtener a Alphonse el granuja. Mira, aquí está. Ah, vale. Puedo ir a por Alphonse. O puedo ir a por el arquero. El arquero ya lo vi antes. Así que quiero ir a por este. O tendré que ir a por los dos. Al fin llega a refuerzos. Se acerca un grupo enorme de no muertos a los que debemos hacer frente. Prepárate. Qué guapo, tío. Empieza la batalla. Bueno, ¿esto es un grupo grande? Ah, que vienen más por aquí. Esto significa que vienen más, ¿no? Tenemos el muro, por lo cual puedo defenderme detrás. Vale, puedo reventar a este tío. Qué buena es esa carta. Vale, podemos canalizar uno. Ah, no, no llega. Ah, no, sí que llega, coño. Que lo seleccioné mal. Voy a aplastarlo. Tía es muy buena, ¿eh? Por cierto, si tu personaje da el último ataque, gana más experiencia que el resto. Ronda 2. Mira, ahí viene un gordete. Puñalada. ¿Tú qué haces? Ah, está actuando solo, porque no pertenece a mi grupo. Ha ganado guardia. Un momento. Voy a robar una carta. Vale, perfecto. Por favor, redúceme el corte. El corte. Ahí está, perfecto. Vale, pues puedo dar una hostia. Realmente podría cubrirme, porque va a atacar aquí o aquí. ¿Por qué me cubro? Ah, pero es que no le doy turno a atacar. Toma. Tengo un canalizado. Bueno, puedo ganar canalizaciones. Tengo cuatro canalizaciones. Bueno, tres. ¿Qué es eso? ¿Qué es esta cosa? Arcada. Inflíjese y de daño. En las dos líneas... Corto alcance. Tiene que desplazarse para usar esto. Alzar zombie. Este... Levanta zombies. Vale, pues... Seis de guardias. Vale, finalizar turno. Esta tiene canalizaciones. Tengo blastar, tío. Lo voy a reventar, eh. Creo que debería gastar esto primero. Y ahora tengo tres otra vez. Bueno. ¡La luz de mi escudo! Aplica venenos cuando ataca, ¿no? Me gusta este tío. Vale, golpe entusiasta. Vamos a matar al gordete de una vez. Bah, me ha reducido el bloqueo. Qué pena. Bueno, pues vulnerable y corte. ¡Let's go! Ni me han tocado, eh. Nivel tres. Más uno a los desafíos de destreza. Eso es bueno. Es posible que el otro flanco de la guarnición necesite ayuda. Debemos apresurarnos. Vale, ahora lo tengo en mi equipo. Vamos. Y este tiene un montón de destreza. Pues voy a darle el cinturón a él, ¿no? Creo que debería darle las botas también a este tío. Tiene el desplazamiento. Por si hace falta moverse. Tengo que mirarme las cartas a este tío. Pero vamos. Y menos que serán ataques rápidos, críticos. Inmutabilidad. Los potenciadores, debilitadores y bonificaciones de atributos no te afectan. Inflige tres de daño. Inflige más uno impacto por cada acción. Potenciadores, debilitadores y bonificadores de atributos no te afectan. O sea que los buffos que yo tenga no me afectan. Vale. Vamos a por este tío. ¡Por aquí! Los muertos están a punto de entrar. ¡A las armas! ¡Hostia, somos un montón de tíos! Vale, este tío es fuerte, ¿no? Parece. Bloqueo. Inflige ocho de daño. Pierde la mitad de tu guardia y la aplicas como vulnerabilidad. ¡Coño! Vale, observación. Obtienes tres de crítico. Esta cantidad aumenta más dos por cada objetivo en la selección. O sea. Gano cinco, ¿no? Siete. ¿Por qué? Ah, vale. Obtienes tres y más dos más... Y bueno, ok. Son tres y dos y dos. Ok. Entonces me ha dado siete más de daño, supongo. Robo una carta, obtengo cuatro de crítico. Si la carta roba es un ataque, obtengo un punto de ataque. Vale. Voy a robar una carta. Puñalada. Bueno, entonces se puede hacer tres por tres. Y tres por tres. Tres por cuatro, perdón. Porque son cuatro acciones. No le ha afectado el crítico, ¿eh? Vale. A esa carta no le afecta el crítico. Entiendo. A esa carta no le afecta a los modificadores. Si no sería una chetada, claro. Si esto le afectara al modificador, esto... Sería una chetada. ¿Cuánto le hubiese pegado? ¿50? ¿Con cada una? ¿Con los 11 de crítico que tengo? Vale, a ver. Coraje. Voy a hacer corte... No le mato, tío. Y me va a pegar de cuatro. Bueno, corte y me defiendo. Bueno, puedo arriesgarme. A comer daño. Nah. Vale, tú puedes hacer golpe justo. Te destruyes. Aplastar. ¿Le puedes matar? No, le mata. Pues defiéndete. Hay que matarles rápido porque nos quedamos sin... Sin tiempo, ¿eh? Llegan más zombies. Atacando el escudo, ¿sabes? Hostia, llegan más. Joder, y sí que llegan más después. Así que estos tíos, mis compañeros, no pueden atacar, ¿eh? Igual tendría que moverme yo atrás. Lo que pasa es que si me muevo yo atrás, soy yo el que no puedo atacar. Entonces... Tres daños robas una carta. Sigo con el crítico de antes, ¿no? Sí, sigo con el crítico. Mi próximo ataque inflige a once más de daño. Bueno, ataque sigiloso. Inflige diecisiete. Si estás en sigilo, el crítico es 50% más efectivo. ¿Tengo algo para entrar en sigilo? ¿Tengo alguna carta para entrar en sigilo? ¿Cómo hago lo del sigilo? Me da crítico y vigilia. Vale, pues lo que voy a hacer es un golpe rápido. No puedo atacar a ese. Treinta y dos. ¡Madre la hostia que le voy a dar! Con el crítico, vale. Lo he consumido entero. Voy a ponerme... Quédate ahí mejor para que puedas atacar a estas cercas. Puedo hacer... Una finta. Es una carta que... Quítate la de la mano. Voy a quitarme el desplazamiento. Lo que pasa es que esa carta, si hubiese robado una de ataque... Hubiese ganado cuatro vigilias. Y si una carta de defensa, obtengo seis de crítico. ¿Y qué he robado? ¡Ah, vale! No, 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 no. Tengo que descartarla. Creí que era robarla. Descarta de ataque o de defensa. ¿Y qué he descartado? Ninguna de las dos cosas, ¿no? Descarté una habilidad. Vale, vale. La leí mal. Soy tonto. Ok. ¿Puedes matar a este tío? Vale. ¿Qué me das? En guardia. Golpe entusiasta. Bueno, bueno. Está bien. El golpe entusiasta es muy buena, tío. Tenemos dos canalizados todavía. Pues vulnerabilidad... ¿Dónde ponemos la vulnerabilidad? A este es la de las mejor. Porque a este lo voy a matar ya, ¿no? ¡Ah! Se va a quedar a uno. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha matado? Si tenía nueve de vida. No, tenía ocho, ¿no? He contado vida el daño que iba a hacerme, creo. He contado como vida el daño que iba a hacerme, creo. Me he equivocado. Vale. Hay que matar al gordete este, ¿eh? Muro de piedra. Vale. Robas una carta, obtén cuatro de críticos. Si la carta robas un ataque, obtengo un punto de habilidad. ¿Qué? ¿Tengo ataques aquí? ¿Y cómo sé yo si es una carta de ataque? Porque aquí todas ponen habilidad. Ah, vale. Ataque. Ataque. Ataque sigilo. Si estás en la columna trasera, se aplican efectos de sigilo. Defensa, ataque. Vale, pues vamos a hacerlo, a ver. Crítico. Ok. Carta de ataque. No. No es de ataque, ¿no? Puñalada y puñalada, supongo. Tres por dos son seis. No le mato. Tres por tres, nueve. Ahora sí puedo matar a este. Vale, gente. Voy comprendiendo el juego poco a poco, junto con vosotros. Por eso me estoy equivocando en muchas cosas. Tiro emparador. Toma. Vale. Filo de acero puedo hacerlo aquí. Treinta y nueve, ¿eh? Lo que pasa es que esto le aplica vulnerabilidad y es mejor. Once. Y ahora filo de acero. Dos de vida. Dos de vida. ¿Tú puedes atacar al gordete de alguna forma? No, no puede. Tengo tres canalizados, pero aún no me ha venido el aplastar. Bueno, puedo meter un golpe aquí. Puedo aplicar vulnerabilidad. A este. Puedo matar a este. Vale. Supongo que mejor así, ¿no? Vale. Atacan a los muros, tío. Toca ignio tiene este. Me quema de dos cuando me ataca. Vale. Se supone que si estoy en la columna de atrás, gano sigiloso, ¿no? Ataque sigiloso. Ataque, sigilo. Si estás en la columna trasera, se aplican efectos de sigilo. Vale. Si estás en sigilo, el crítico es 50% más efectivo. ¿Tengo crítico? Tengo uno de crítico. Tengo cuatro de crítico. Vale, pues a ver si puedo robar. No llega. Vale, sí llega. Autentez de crítico. Voy a hacer esto. Ah, me quedé sin energía para esto. Soy tontísimo, gente. Tres por cuatro. Quería hacer el ataque sigiloso. Me quedé sin energía. Tontísimo. Bueno, no pasa nada. Demostración de fuerza. Te he conseguido de coraje. Vale. Si el golpe de tu ciudad me reduce el corte, sería la hostia. Podríamos matar a este. No. Bueno, sí. Aún tenía energía para ello. Aplastar de cero. Entonces, aplastar de cero. Me ha quitado solo un canalizado. Yo pensé que me he quitado los tres canalizados. Ah, no. Vale. Solo reduce. Vale, vale, vale. Reduce por cada canalizado que tengas. Entiendo. Los zombies atacando el muro, tú. Quiero hacer el ataque sigiloso. Vale, tengo algo que gane crítico. Vale, esto. Crítico. Perfecto. A ver. 34. Me está volando mucho este juego. Me está volando muchísimo este juego. Oténsico de guardias por cada aliado yacente a ti. No está nada mal. Uso a tiempo. Volvemos a informar al Capitán Rodrik. Voy a entrar a la guarnición. Vale, pues... La rodela no es mala, eh. Pero no me interesa. Tenkin. Puedo hablar con ella, eh. Hola, soy Jun. Herrera de profesión. A tu servicio. Sé que no parece gran cosa, pero es lo mejor que podemos hasta que alguien haga algo con los no muertos. Aparecieron de repente. De la nada. Mira, se me da bastante bien usar el martillo, pero esas cosas son distintas. Sinceramente, me alegro de haber conseguido llegar aquí con vida. Buena pregunta, pero... Se la has hecho a la persona equivocada. Prefiero dejar este tipo de problemas en manos de los adultos. Puedes hablar con Wine, si la ves. Es la persona más inteligente de por aquí. Como que adultos. ¿Qué edad tienes? Ahora me dicen que tengo 13 años. ¿Perdón? Vale, lo curamos. El destino aún no me está haciendo falta. Pero bueno, hay que ser precavido. ¿Hace una pequeña nación para ayudar a los más necesitados? Nah. No lo he conseguido. Voy a quedarme con Alphonse. Me gusta mucho más que Bertrand, eh. Lo del sigilo y tal, me mola bastante. Capitán Rodrik. Con tu destreza y un poco de suerte, tal vez podamos superar esta amenaza. Hay que empezar a salir y prepararnos para un asedio de mayores dimensiones. Puede que vuestro equipo sea heterogéneo, pero os moveréis con rapidez y atraeréis menos atención. Los artesanos del pueblo han logrado montar una tienda en la zona. Necesitaremos su experiencia para que los soldados tengan alguna opción de ganar. Escucha lo que tengan que decir y préstales la ayuda que necesiten. Tal vez así tengamos alguna oportunidad de sobrevivir. ¡Ojo! A ver, Jun. Saludos, tengo una pequeña petición. Si tienes tiempo, claro. Los soldados siempre están luchando, así que necesitan que alguien repare su equipo. Sin embargo, los materiales escasean en la guarnición. Si me echas una mano con la recuperación de mi vieja forja y sus reservas, estaría mejor preparado para ayudar en la defensa. Bueno, preparada. Ahora que me fijo, creo que te vendrían bien una mejora. No tengo gran cosa, pero te servirá para sobrevivir. No tengo tres armaduras gastadas. Vale. Los beneficios que te dan las armas, por ejemplo, las comunes no te dan nada. Pero las raras te dan dos, ¿vale? Más una desafía de fuerza y tres de ese veneno. Ok. Bernabí el joyero. Saludos, el capitán me había hablado de ti. Agradecemos mucho tu ayuda. Verás, soy un maestro de tesoro y sin herramientas. Me las dejé en el sótano mientras corría por mi vida, como podrás imaginarte. Si pudieras traérmelas, le prestaré más servicios a la guarnición y también a ti. Así te regreso con las herramientas. Vale, me vende anillos. Un poco caros, ¿no? A ver. 575. El oro encontrado aumenta un 10%, más una de la inteligencia. La hechicera. Saludos, estoy buscando la forma de restaurar los puntos de ruta, pero necesitaré acceder a la biblioteca y su gran fuente se diría conocimientos. Seguramente está infectada de los muertos y ahora mismo no puedo abandonar la guarnición. No es el mejor momento de dejarlos. Si crees que puedes conseguirlo, lo mejor será ponerse en marcha inmediato. Dana. Me llamo Dana, soy la dueña de la posada. Tenemos suministros y bebidas energéticas para que puedas continuar tu aventura más tiempo. Nunca tendrás suficientes. Si quieres, puedo prepararte una cama y así pasas aquí la noche. Puede que la hermana Ofelia te cura las heridas, pero no hay nada como un buen descanso. A ver. Descansas un día, recuperas 15 de vidas y quitas 3 de fatiga. Eso todavía no sabemos lo que es la fatiga. Descansas un día, recuperas 20 y quitas 5. ¿Qué me vendes? Suministros. Material básico de aventura que se usa en viajes largos. Brebaje y vigorizante. Al usarlo recupera dos cartas agotadas. Tengo muy poquitos suministros. Material básico de aventura que se usa en viajes largos. Expediciones. Ah, pues tengo que comprarle suministros, ¿no? Me vale uno de oro nada más. Vale, todo. En curso. Asegurar la forja, las herramientas de Barnabill. Reactivo de frecación raro. Y la biblioteca. A ver, pero ubicación en el mapa. Ni descansar se puede. Ok, tengo diferentes objetivos, ¿no? ¿Esto qué es? Zona despejada. Voy a dejar aquí. Ah, vale. La forja. Las herramientas de Barnabill. La biblioteca. Y esto es un evento. Toma una decisión y afronta las probabilidades. Tus acciones pueden afectar de forma permanente a los nodos cercanos. Buah, qué guapo está este juego, gente. En fin. Voy a dejarlo por aquí, ¿vale? 55 minutazos. Podría haber seguido, pero me flipa un montón. Ah, un momento, que han subido el nivel. Eh, puntitos. Tiene un punto disponible. Voy a darle esto, eh. Dominar una habilidad. ¿Qué dominamos? Voy a dominar el filo de acero, creo. O el golpe entusiasta. Inflige 15 por cada PA. ¿Este? Infliges 11 y obtienes 3 de crítico. Es buena esa carta, eh. 7, 9. El filo de acero es mejor. Maestría. Scout. Con esta nueva técnica soy imparable. Vale, este tiene dos puntitos. ¿Hacemos lo mismo? Lo de dominar. Habilidad aleatoria. Divinidad. Las habilidades de divinidad se centran en... Nah. Voy a por el dominio. Vale, habilidad. Cuidado alístico. Activación. Cuando curas a un aliado, quita un debilitador del aliado. Vale, intervención. Activación. Cuando un aliado de tu columna recibe daño, muévete en su casilla. Obténse de guardia y recibe el daño en su lugar. Ahora de inmunidad. Aplica 3 de inmunidad a un aliado. Previene los X próximos debilitadores que fuese a recibir. Después de jugarla, esta carta va a la pila de gastadas. Esto aumenta la inteligencia y esto también. Debería mejorar la inteligencia, eh. Esto es un potenciador. Cuando curas a un aliado. Lo que pasa es que no tengo ninguna carta de curación aparte del aura aquella. La de descubrir una carta de curación. Y todavía no me está haciendo falta, pero yo creo que más adelante sí. ¿Y esto puedo aplicármelo en mí mismo? ¿La inmunidad? Voy a pillar esta, eh. Cuidado holístico. Y voy a dominar una habilidad. Vamos a dominar... ¿El golpe justo? No. ¿El aplastar? 22 de daño, tío. Golpe bendecido. Fuerza sagrada. Esto es lo que os dije, ¿vale? Rebarás una carta de curación común aleatoria de tipo temporal. ¿Qué le puedo dar? Defensas no, golpes tampoco. 10 guardias, joder. Golpe justo. Son 4 más de daño, eh. Lo que solo tengo una. Cuando curas a un aliado, quita dos debilitadores. Voy a dar el golpe justo. Ok. Y tú tienes un puntito. Lo mismo hacia aquí. Esto mejora la destreza, destreza y esto la fuerza. La fuerza como que no me interesa, ¿no? Filo oculto. Roba una carta, obtengo otro de críticos. Si la carta robas un ataque, obtienes uno de debilidad. Está muy bien. Otra apuñalada. Tengo muchas ya, ¿no? Un filo oculto. Vale, ya está. Luego va. Vale, pues luego seguiremos. Gente, ¿os ha malado la serie? A mí me está flipando. Si a vosotros también, decidme si queréis serie. Aunque yo creo que va a traer serie. Me digáis que no o me digáis que sí. Me da igual. Me ha flipado mucho el juego, ¿vale? Guardian West. Guapísimo. Nos vemos en el siguiente. Chao.